En el año 2009 viví en Venezuela, todavía con mis padres y aunque estaba trabajando pues rara vez iba a comer a la casa, pero ese día en junio decido ir a comer a la casa, me subo al coche y voy directo a comer. En Venezuela tienes que estar siempre en alerta, cuando vas conduciendo tienes que estar pendiente si alguien te está persiguiendo, algún coche y si tienes la sospecha pues modificas la ruta por la que vas conduciendo y de esa forma confirmas que todo está bien. Antes de llegar a la casa, al edificio, por seguridad siempre abría la puerta del garaje con cierta distancia y de esa forma me aseguraba de que ninguna persona extraña pudiera entrar. Perfecto, ese día aparqué el coche sin problemas, me subí al ascensor, me bajo en la planta 9, giro a la derecha y abro la primera puerta. Cuando voy a abrir la segunda veo que está entreabierta, ya pintaba mal. Respiré profundo y empujo un poquito y veo que todo estaba en orden, todo estaba en su sitio y además no escuché ningún ruido extraño. cuando entro, boom, una pistola apuntándome directamente a la cabeza, intenté moverme pero no pude, estaba completamente paralizado, tenía completamente paralizado y pensé me va a disparar. En ese momento me pregunta tú quién eres, quién eres y sin pensarlo respondí yo soy nadie. Qué fuerte, ¿no? Yo soy nadie. Una respuesta inconsciente ante una situación inesperada. Inesperado fue ver que mi padre venía saliendo desde la cocina con otra persona que también lo apuntaba a la cabeza y cuando me ve me dice, hijo hice lo que pude pero me secuestraron. De inmediato empezaron a golpearme con mucha fuerza y claro es una situación bastante incómoda aparte del secuestro pero es muy incómodo que te están golpeando y lo típico es que tú o te cubres o te defiendes pero bueno estás ahí todo secuestrado te empiezan a golpear y qué haces bueno empieza ahí como a recibir los golpes sin hacer nada entonces estás ahí en una situación muy incómoda. De hecho el flaco alto que es el que me recibe en la casa que es el que me da la bienvenida cada vez que me pegaba me pegaba durísimo sonaba pero había otro gordito que cuando me pegaba el tío se arremangaba así ¿no? me pegaba y entonces hacía así. A mí no me dolía pero yo tenía que actuar como si me estuviera doliendo entonces él me pegaba yo hacía y realmente era sumamente incómodo. Cuando intento explicar en ese momento lo que nos pasó una vez que bajaron los ánimos fue que nos sentaron a los dos en el pasillo a mi padre en este lado y a mí en la otra esquina y mi padre busca hacer contacto visual conmigo y cuando me ve me dice yo contra este y tú contra ese. Claro mi padre había practicado artes marciales y estaba convencido que ese día íbamos a ser unos héroes. Para su sorpresa le respondo yo tú estás loco, tú estás loco, tú estás loco. La realidad es que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante este tipo de situaciones. Menos mal que le dije a mi padre que no porque a los cinco minutos entró una tercera persona también por la puerta que venía armada que era como el líder de la banda. Cuando intento explicar qué era lo que sentía cuando estaba secuestrado me resulta bastante complicado que la gente lo entienda porque las películas nos quitan esa sensibilidad y vemos muchas cosas como normales. Pero la realidad es que cuando te apuntan con una pistola de verdad te sientes completamente vulnerable. Cada vez que ellos me apuntaban con la pistola yo les decía en mi sentido del humor les decía hermanito podría usted apuntar a otro lado por favor no ve que es peligroso. Sabes que al final te están apuntando hermano no hay necesidad apunte usted para otro lado. Una de las peores cosas que recuerdo de mi secuestro fue cuando nos amarraron. Mientras me tenían amarrado me pateaban con mucha fuerza porque ellos sabían que eso a mi padre le molestaba y la impotencia con la que recuerdo ese momento es algo que no me gusta ni siquiera recordar. Cuando me preguntan que era lo que pensaba cuando estaba secuestrado a veces utilizo esta reflexión. Imagina que te dicen que te quedan siete días de vida. No tienes ninguna enfermedad y tampoco tienes problemas de dinero pero te dicen que te quedan siete días de vida. Piensa en qué cosas harías. Piensa en todas las cosas que has dejado de hacer y piensa en todas las cosas que te faltan por hacer. Yo cuando estaba secuestrado en lo que pensaba eran todas esas cosas que me faltaban por hacer. Por eso yo no quería arriesgarme. Yo pensaba que si salía de esa seguro iba a cambiar mi forma de vivir la vida. Una vez que todo termina en ese momento lo importante es buscar superar los problemas. Durante un año y medio estuve repitiendo la misma imagen todos los días. Era llegar a la casa, abrir la puerta, siempre esperando lo peor. Toda esta situación me generaba a mí un nivel de odio que físicamente no me hacía bien y mentalmente tampoco. Después de un tiempo conseguí una fórmula que me ayudó a superar todas estas cosas negativas que me había dejado la experiencia. Y lo que hice fue incorporar una rutina de 20 minutos justo al despertarme en la cual dedico 10 minutos para hacer un poco de ejercicio y estirarme. Pero más importante aún dedico 10 minutos para estar en silencio. Para pensar en todas esas cosas que quiero hacer. compartir tiempo con mis hijos, pensar en los lugares que quiero conocer y en todas las cosas que quiero aprender. Yo no les estoy diciendo que mediten. Yo solamente los invito a que dediquen 10 minutos para pensar en ustedes mismos y para estar en silencio. No esperes a que una situación complicada te obligue a pensar en todas esas cosas que te faltan por hacer. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos